Amigos, lo estuve analizando y mis Hot Toys llevan mucho tiempo en la misma posición. Creo que ya es momento de un cambio. Hola a todos, yo soy Navi y en este video voy a reacomodar todos mis Hot Toys. En total tengo 5 de Marvel, que están ya súper amontonados en su repisa, 3 de DC Comics, que están muy aburridos en la suya, y uno del Mundo Mágico de Harry Potter, que está muy solitario. Pero pues así es Johnny Depp, una persona solitaria. Y vean por favor qué bonitos se ven todos juntos. Amigos, no me di mi emoción de verlos a todos paraditos juntos, o sea, nunca los había juntado y se ven increíble. Ahora los removí a todos de sus bases y les quité todos sus accesorios. Ya todos están listos para su nueva posición. Empezaré con mis Hot Toys de Marvel y los iré acomodando conforme los fue obteniendo. Empezando por Doctor Strange. A Doctor Strange siempre lo he exhibido con su capa y hoy quiero cambiar eso, para darle un giro fresco a la figura y porque tengo otros planes para su capa. Lo primero que voy a hacer es cambiarle el ojo de Agamotto. Pues mejor le pondré este, donde el ojo está abierto y podemos ver la gema del tiempo. Adiós a este y hola a este. Ok, perfecto. Ahora, para que controle el tiempo, le voy a poner estos aros verdes. Necesitaré quitarle esta mano. Perfecto. Y ponerle primero este arito. Ok, como ahí. Luego va el chiquito aquí. Y ahí le ponemos la mano. Algo así. Ahora, este último arito es para ponérselo en los dedos. O sea, tiene que ir como que así. O sea, todo ahí está ahí con los dedos. Ahí. Y así se va viendo Doctor Strange. Pero como todos los días se aprende algo nuevo, le voy a poner su libro. Y aquí está. Que por cierto, tiene las hojas escritas y todo. Soy fan. Y ahora sí, Doctor Strange está aprendiendo mucho más sobre las artes místicas. No sé ustedes, pero a mí esta posición me recuerda a sus primeros días como hechicero. Y por cierto, amigos, todos los accesorios que ya no voy a usar de las figuras, los voy a guardar en sus respectivas cajas. Y amigos, así se ve Doctor Strange en la repisa. ¡Me encanta! Ahora es el turno de Spider-Man. A mi hombre araña llevo mucho tiempo sin quitarle la máscara. Ya quiero ver a Peter Parker. Y para que se sienta más actualizado, le pondré la capa de Doctor Strange. Muy al estilo What If. Para darle un toque fresco a mi Hot Toys de Spider-Man, le voy a cambiar las manos. Y le voy a poner estas otras para que parezca que le está haciendo What? Y creo que la capa de Doctor Strange se le va a ver increíble. Está ok. Todo galán. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo lo ven? Amigos, no sé ustedes, pero a mí me encanta cómo se ve. Oigan, Andrew Garfield, Spider-Bears confirmado. Y Spider-Man ya está listo para la repisa. Sí, amigos, esto es algo muy What If, pero también algo muy No Way Home. Así que, Peter, ¿a qué le doy el placer? Continuando con Scarlet Witch, la realidad es que quedé obsesionado con WandaVision y quiero plasmar en la repisa un poco más de este icónico romance. Por lo que le exhibiré junto con Vision. Y con la posición que quiero para ellos, vamos a revivir esta gran escena de Aisha Fultron. Desde ahí ya podíamos oler amor. Y creo que la única modificación que les haré a estos dos será cambiar las manos de la Bruja Escarlata. Y las manos que le pondré serán estas manitas sin energía o sin poderes. Mucho mejor. Ahora tengo que hacer que Vision la cargue. Ok. Perfecto. También voy a necesitar de la base de Vision para que parezca que está volando. Ahora debo poner a Wanda en una posición de damisela en peligro. ¿A quién quieres engañar, eh? Tú nunca estás en peligro. Pero bueno, tenemos que ponerla como que aquí. Y tengo que acomodarla, a ver. Y amigos, ha sido más románticos. ¿Y qué tal, amigos? Ahí están Vision y Scarlet Witch. Me encanta cómo se ven en la repisa. Como lo habrán notado, ya no usé la base de Scarlet Witch, así que la puedo guardar en su caja. Ahora, sé que muchos se pueden estar preguntando, ¿dónde vas a poner a Loki? Porque pues ahí, evidentemente, ya no hay espacio. Lo que sucede es que tengo una idea gloriosa para él. Sí, amigos. Esta era antes mi repisa de DC Comics. Pero ahorita les explico qué haré con mis Hot Toys de Seitas. Ahora, al ser Loki mi único villano de Marvel, lo voy a exhibir solito ahí. Y amigos, ya que Loki tendrá una repisa para él solito, ahora sí lo podré poner en una pose más épica. Y el único cambio de accesorio que le haré a la figura es cambiarle esta mano y ponerle una más así. Esta de acá se la voy a dejar porque quiero que siga agarrando su cetro como el rey que es. Y amigos, fue un cambio mínimo, pero me gusta más así. Y ahora le voy a regresar su cetro. Ya está listo. Ahora lo voy a poner en una pose legendaria. Y amigos, esta será la pose de mi Loki. Amigos, me encantó cómo se ve porque parece que está viendo a sus enemigos. Y así se ven ahora mis Hot Toys de Marvel. Ahora voy a acomodar mis Hot Toys de DC Comics. Y los voy a bajar a la cueva. Fueron instaladas en la cueva estas repisas para exhibir más tesoros de DC Comics. Y creo que mis Hot Toys de DC se verán increíbles aquí. Mi primera figura Hot Toys de DC Comics fue Flash. Y justo con él comenzaré. Lo que quiero con mi Flash es revivir su momento Flashpoint. Sí, el que vimos en el Snyder Cut. Creo que mi Flash estaba muy apagado en la repisa. O sea, para hacer Flash. Por lo que he decidido darle más movimiento. Y para eso, amigos, voy a necesitar todos sus rayos. Y son bastantes, ¿eh? También será necesario cambiarle de manos. Y ponerle unas así. Justo estas son las que necesito. Y ahora sí Flash está listo para correr. Ok, en esta posición parece que está bailando ballet. Y, amigos, ahí va. Ahí va. Ahora solo le faltan los rayos. Creo que los rayos azules le dan un toque muy cool. Amigos, Flash nunca se vio tan bien. Continuando con mi Joker, quiero decirles que a él lo quiero exhibir junto a mi Batman. Pues, como ya lo sabemos, no hay Joker sin Batman. Y no hay Batman sin Joker. Quiero ponerlos en una posición muy de ellos y quiero plasmar la desesperación que este gran villano causa siempre en el hombre murciélago. Así que el Joker estará sufriendo un poco. O bueno, tal vez hasta lo va a disfrutar. Lo primero que voy a hacer es quitarle estos puños a Batman y ponerle otras manos para que pueda agarrar al Joker. Y creo que las manos que me van a servir son estas. Ahora sí, Batman está listo para ahorcar al Joker. Amigos, pensé en cambiarle la boca a Batman, pero creo que esta que trae es perfecta. Y amigos, como el Joker ya no va a traer pistola, necesito cambiarle esa mano por otra más relajada. Y de paso también le cambiaré la de la otra mano. Creo que estas estarán bien. Mucho mejor. Y amigos, como no voy a usar la basecita del Joker, ya la voy a guardar. Ahora sí, ¡enfréntense! Amigos, el resultado final no fue el esperado. Más que un enfrentamiento, parecen un matrimonio feliz. Amigos, habrá modificaciones. Le regresaré su puño violento a Batman y le quitaré su gabardina al Joker. ¡Mucho mejor! Y así se ven ahora mis Hot Toys de DC Comics. Finalmente, pero no menos importante, mis Hot Toys de Grindelwald. Él no pertenece ni a Marvel ni a DC Comics, por lo que lo tengo en la zona más poderje de mi habitación. Y me gusta tenerlo aquí, pues siento que él cuida mis tesoros del mundo mágico. Antes Grindelwald estaba en una posición de meditación, pues quería que reflexionara sobre todos sus crímenes, pero ahora quiero verlo empoderado. Y tomaré de inspiración esta escena de su gran y convincente discurso. Ok, realmente no hay mucho que hacerle a Grindelwald, pues no trae tantos accesorios. Pero voy a mantenerlo con su varita y en esta mano le voy a poner su cráneo maldito. Voy a ponerle este de aquí y con el cablecito de la pipa. Y ya que le puse el cablecito al cráneo, ahora sí le puedo poner su pipa a Grindelwald, ahí. Ahora Grindelwald está muy seguro apuntando al cielo con su varita de sauco, llevando con él la cráneo pipa. ¿Qué tal, eh? Todo un mago tenebroso. Y así se ve ahora mis Hot Toys del mundo mágico. Nos vemos en el próximo video, soy su fan. Bye. Amigos, ando decidiendo cuál será mi próxima figura Hot Toys.